El grupo cultural y deportivo 3 de marzo el cual es un grupo de choque, un grupo en parámetros paramilitar mandado directamente por la URAM, por la universidad. Desde el día martes inicia la problemática con la agresión a un compañero en las inmediaciones del sistema de transporte colectivo Metro el cual fue agredido por un integrante del grupo 3 de marzo. Este grupo forril paramilitar, como ya lo mencionamos, es un grupo que los mismos medios estudiantiles, el mismo director, rectoría inclusive ocupan para que estos pequeños grupos, estos espacios, tanto culturales como estudiantiles que son los cubículos en las escuelas, sean destruidos interiormente y sean erradicados para que no haya protesta alguna de los estudiantes que no haya exigencias y que estemos en un plan conformista para la escuela. El martes de la semana pasada se detectó a un integrante de este grupo delincuente porque son delincuentes. Aquí adentro de las instalaciones del CCH Vallejo, del Colegio de Ciencias Humanidades se hicieron todos los ajustes legales y jurídicos que plantea el mismo plantel para qué se va a proceder en un caso, en caso de que encontremos un pozo. El sujeto afirmó ser parte del grupo, se le llevó a jurídico y, bueno, jurídico es el medio donde se dan las denuncias aquí dentro de la escuela. Se le llevó a jurídico, el sujeto agredió, golpeó a una compañera del colectivo y la amenazó. Posteriormente, el miércoles, se fue igualmente a buscarlo, se encontró, pero accedió muy fácilmente. Y, bueno, esto se conllevó en la parte trasera de la escuela. Fueron, como ya fue dicho, por un integrante de este grupo, el cual aventó una amenaza directa diciendo a dónde los acompaño. El integrante fue adelantándose poco a poco hasta que les tomó bastante ventaja a los compañeros del colectivo. Y después de esto, al ver que ya estaban en un punto estratégico, ya planeado por ellos, nos hicieron el mentado cuatro o una emboscada. Estábamos atrás de un edificio, totalmente solos. Y el compañero, bueno, el sujeto, volteó y le dio un golpe a un compañero de su generación. En ese momento dio el chiflido, el pitazo, gritó y aparecieron cerca de 40, 50 sujetos y empezaron a golpearnos. Los compas, éramos siete compañeros, nos encapsularon, nos emboscaron y nos golpearon. El miércoles, en la tarde, se reunió una asamblea entre integrantes del colectivo de generación. Integrantes de otro del colectivo estudiantil, el colectivo de vuelta. Y estudiantes organizados. El cual se decidió a ir a exigirle al director el porqué de los ataques. El porqué había primeramente dejado pasar a los sujetos, que claramente ya estaban identificados todos como parte del grupo PORRIL, como parte de ese grupo delincuencial. Todos estaban aquí adentro y todos ya eran identificados como parte del mismo grupo. Fuimos directamente, ahora sí que a la dirección. Empezamos, pedimos el diálogo con el director. No se aparece, eso fue como alrededor de las seis de la tarde. El ataque fue como alrededor de las cinco de la tarde. No había pasado ni una hora, fuimos y no se aparecía y no se aparecía. El director fue llegando a eso de las diez de la noche. Nos hizo esperar casi cuatro horas en la noche. Y se tabló un diálogo de cinco horas. De cinco o seis horas, en el cual determinaron dos puntos. Que era la destitución del jefe de jurídico, del jefe de personal de seguridad, Francisco Ayala. Y que cuando se identificara a alguien del grupo 3 de marzo, se le expulsara inmediatamente, teniendo las pruebas de que era parte del grupo. El día jueves, nos dieron, bueno, fuentes confiables, nos dieron el aviso de que estaban dejando entrar a cualquier persona al plantel. A cualquier persona sin identificación. Eso nos puso en alerta máxima, porque pues un día antes habíamos recibido este ataque. El mismo jueves se llamó, se hizo un llamado a todos los grupos solidarios a que acudiera a nuestro llamado, a que nos atendiera. Y se hizo un mitin, se llevó a cabo un mitin aquí en Explanar el CCH a las cinco de la tarde. Este, no pasaron ni dos horas, no pasaron ni dos horas, por eso de las seis, siete de la noche. Y el grupo 3 de marzo volvió a atacar. Esto a las afueras del plantel empezaron, llegaron con petardos. Células porriles, principalmente en mi opinión mujeres, que son las menos identificadas de este grupo, conllevaran a una llamada, dieran la información y pues alrededor de las cuatro tuvimos aquí 20 integrantes del grupo PORRIL 3 de marzo. Este grupo llegó amedrentando, tuvimos que tomar acciones inmediatas cerrando puertas, lo cual quería ser impedido por las autoridades del plantel, diciendo que estos muchachos no eran porros, evadiendo cualquier justificación. Incluso la banda estudiantil, los estudiantes más pequeños de aquí, se dieron cuenta que pues estaban acá dentro todavía los estudiantes, no pasaban de 13 a 14 años, y los pozos empezaron a aventar proyectiles, aventaron petardos, tiraron petardazos, y pues esas fueron las agresiones. El último suceso que, bueno, fue que fui amedrentado desde Metro Pantitlán, fue donde estamos siendo, por así decirlo, casados, ubicados, siendo desorganizados, desorganizados, lo que conllevó a que cerca de Metro Politécnico tuviera una emboscada de al menos cinco personas y resultara pues agraviado en el punto de que me dieron golpes, tuve varias inflamaciones faciales, bastantes moretones en el cuerpo. Llegando aquí, lo que los directivos, bueno, lo que el abogado de jurídico me dijo es que si no constataba que era del Grupo Porril no valía la demanda, porque esa información podía ser cualquiera, el que me había golpeado, por simplemente la forma de vestir. Entonces esto a mí se me hizo una completa inhumanización, algo basura, porque es obvio que es del Grupo Porril, no creo que cualquier persona quiera atacar a un estudiante por así, nada más porque sí. Van a atacar otra vez al colectivo, porque van directamente al colectivo de Generación Rural, eso es algo que ya estamos seguros a lo que va, porque ese mismo jueves, horas antes, nos llegó la información de que se estaban reuniendo en la central camionera, la central del norte, con pancartas que decían, el enemigo está adentro, muertas de Generación Rural. Y esas fueron las amenazas que estamos recibiendo. Durante toda esta semana, durante el fin de semana, hemos recibido indirectamente amenazas de pozos que se han subido a grupos, más que nada en Facebook, en las redes sociales, se están subiendo amenazas diciendo que ya van a venir, que van a petardear la cabina, que van a hacer miles de cosas contra el colectivo de Generación Rural y contra los estudiantes organizados. Yo soy parte del grupo Estudiantes Organizados, el cual quiere implementar las medidas de seguridad aptas para este plantel. Nosotros no estamos objetando por la violencia, quiero aclarar que estos no son problemas de pandillas que tengamos desde tiempo atrás. Este es un problema completamente político entre las escuelas, que ya viene desde años deslindándose, que no ha sido atendido por las autoridades pertinentes, tal cual lo exponen ante el estudiantado del CCH Plantel Vallejo. La primera piedra fue lanzada por ellos. Nosotros sabemos completamente que estos grupos, este grupo principalmente, no se queda con las manos cruzadas, no simplemente son los compañeros de Regeneración o otros colectivos estudiantiles, porque ha habido denuncias que no han sido atendidas, ha habido agresiones tanto del grupo Corril, 3 de marzo como otros, pero a final de cuentas nosotros los catalogamos como que son porros, son actos antiuniversitarios lo que ellos llevan y conllevan las denuncias desde intimidación a estudiantes de primer ingreso, tanto estudiantes que ya llevamos algunos años aquí en el plantel, van desde intimidación, violencia, robos al estudiantado. Muchas de estas denuncias no llegan a darse, ¿por qué? Porque el grupo es completamente extremista en acciones y conlleva a que estos muchachos, estos compañeros, lleguen a ser aviolentados antes de presentar las denuncias. Y nosotros lo que estamos haciendo es brindarle información pertinente a estos muchachos, dejarles en claro que nosotros no somos vándalos, nosotros tomamos la autodefensa en un punto muy alto de que esto no es violencia, una forma de violencia, porque a final de cuentas cualquier persona se puede defender de un ataque por propia seguridad, para que se enteren de la situación tan cruel del sistema estudiantil que están conllevando, diciendo que estos vándalos son simplemente grupos culturales y deportivos. Nosotros le demandamos y le exigimos totalmente que cualquier cosa que nos pase adentro de las instalaciones es por parte del director, todos los ataques que sean van directamente a que el responsable es el director y los directivos del jefe de jurídico, los jefes de todo esto, van directamente, si nos pasa algo aquí adentro, es su responsabilidad. Nosotros apelamos a la autodefensa, porque nosotros no consideramos la autodefensa como violencia. Nosotros tratamos de defendernos, pero las medidas son esas. Si nos pasa algo, todo va contra el director, contra los directivos y contra los directorios de la universidad que permiten que estos grupos estén aquí gestándose. Este llamado lo hacemos porque no solamente nos se va a quedar con nosotros. Grupos paramilitares como estos son empleados tanto en marchas solidarias para ser amedrentadas. Esto no se queda aquí. Ahora somos nosotros estudiantes organizados, colectivos. Puede ser cualquier persona, un transeúnte que venga caminando, que llegue en un mal día, en una mala hora, que estos grupos estén amedrentándonos. Puede ser cualquier estudiante que esté siendo víctima de intimidación. Esto no se puede quedar así, esto es impune, esto es violencia pura para los estudiantes. No lo podemos permitir.